¿Te imaginas poder completar los memes más famosos del mundo? Bueno, eso es imposible ya que las imágenes originales de los memes son solo eso, una sola toma. Pero gracias a las maravillas de la inteligencia artificial y sobre todo la de Photoshop, podemos hacernos una idea. Los memes más famosos del mundo pueden pasar de esto a esto. Esto es obra del usuario NFT Nick. Este es otro ejemplo. Hecho por el usuario VidaDuDesigner. ¡Suscríbete al canal! Es increíble lo que podemos hacer con estas poderosas herramientas. ¿Te imaginas poder hacer lo mismo con cuadros famosos? Eso también lo veremos en otro video.